Y regresamos los mensajeros con más amor y nuevo estilo Desde producción de Rocío Internacional Óyelo bien, con sentimiento Y para seguir bailando, seguimos gozando Con más sentimiento y mucho amor Los mensajeros de León Mi pena me ha causado al ver cuando en mis manos Tu cartita recibí y al leerla me decía Para siempre adiós, adiós Tu cartita recibí y al leerla me decía Para siempre adiós, adiós Y solo por tu cartita, solo por ti estoy llorando mi amor Ingrata Se va mi amor Se va mi amor querido Dejándome solido Llorando por tu partida Solamente me ha quedado la tristeza y el adiós Que en tu cartita decía Para siempre adiós, adiós Solamente me ha quedado la tristeza y el adiós Que en tu cartita decía Para siempre adiós, adiós Y solo recuerdos, simplemente recuerdos De los mensajeros de León Y ahora sí, vamos a bailar ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! Tu pena me ha causado al ver cuando en mis manos Tu cartita recibí y al leerla me decía Para siempre adiós, adiós Tu cartita recibí y al leerla me decía Para siempre adiós, adiós Se va mi amor, se va mi amor querido Dejándome solido, llorando por tu partida Solamente me ha quedado la tristeza y el adiós Que en tu cartita decía para siempre adiós, adiós Solamente me ha quedado la tristeza y el adiós Que en tu cartita decía para siempre adiós, adiós Solamente me ha quedado la tristeza y el adiós